La Elfa es sombranido, las muñas perdié como me decido Millones que me cambian la actitud, que esta noche no estamos por revolu Arrebatado dando vueltas en la gifesta, yeah A lao mio tengo una rubia que tiene grande la fiesta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifesta Tengo mi una rubia que tiene grande la fiesta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifesta Hay cada día solo una Porque no hacemos una cuando comemos una Déjame ese culo por pa' quitarme la muna Aunque yo como tú to' por eso es que no hay una Vete a ir al viejo que andamos buscando No damos más intenciones Pa' que te mueres la que chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el ambas 200 Se apretas en un monumento Tengo que reabalo a NUG LL que se muere Otro conocido te hablo por conocer Tengo que reabalo a NUG 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 Gracias por ver el video.